Tag de la gimnasia. Baja un dedo cada vez que mencione algo que tú hayas hecho. ¿Te has fracturado un hueso? ¿Te han dado rehabilitación física? ¿Has cambiado tus eventos sociales por entrenamiento? ¿Has faltado a la escuela por ir a competencias? ¿Tienes medallas en tu cuarto? ¿Tienes más ropa deportiva que ropa para salir? ¿Eres flexible? ¿Eres fuerte? ¿Vas a la playa o a un campo de fútbol y es inevitable echarte marometas? ¿Le haces más caso a tu entrenador que a tus papás? ¿Has competido fuera de tu ciudad? ¿Te ha salido un elemento sin querer? El otro día que entré a TikTok me di cuenta que, oh por Dios, ya somos dos millones. Y yo dije, esto lo tengo que celebrar de alguna manera. ¿Globos? No. ¿Pastel? No. ¿Reunión en Zoom? No. O esperen, mejor sí, hasta invitaré a mis amigas Maddy y Andrea. Así que los esperamos este domingo 6 de septiembre. A las 7 y media hora México. El ID y la contraseña estarán en nuestras historias de Instagram. Recuerden que solamente pueden entrar las 100 primeras personas. Así que dense prisa. ¡Los esperamos!